El Mundo de los Niños, diseñado para el público infantil de la región, ofrece sano entretenimiento a través de sus diferentes secciones. La aceptación de esta producción de Canal 7 es evidente por la numerosa asistencia del público al estudio y a las diferentes locaciones. El Mundo de los Niños, un excelente espacio para la publicidad de productos dirigidos a este nicho de mercado. ¡Oye, hombre! Ya nos descobijamos bailando y tocando. ¿Y ahora qué hace falta para recuperar energías? Pues hay que tomar triangulito jugo del valle. ¡Sí, señor! Y lo más importante es que Pedigrí tiene el alimento indicado para que nuestros perros se desarrollen sanamente. ¿Qué tenemos, amiguitos? No se les olvide. Vayan a la tienda de Del Sol y pídenle a Santa todo lo que ustedes quieran y sus papás se los hará realidad. ¿Sabías que? La nutrición de los niños es muy importante y Danolino nos aporta las vitaminas y el calcio para que podamos crecer sanos y fuertes. El Mundo de los Niños, el programa que ha dado diversión a numerosas generaciones, se transmite los sábados a las 10 de la mañana. X-H-A-V-X-H-A-V Vallevisión, Canal 7